¿Sabes por qué te contraté? ¿Sofía? Sí, soy yo. ¿Por qué eres buena en tu trabajo? Porque encuentras soluciones. Voy a deshacerme de la vida que llevo adentro, padre. Voy a tener un hijo. ¿Qué? ¿Lo sabías cuando entraste? No. No lo entiendo. ¿Y vas tan bien? ¿Será que Dios me va a perdonar? Quisiera evitarlo. ¿Es sincero tu arrepentimiento? Te quiero proponer algo. Tú vas a poder ser madre cuando quieras. Y yo he querido ser madre siempre. Mirad, lo que queréis hacer, Beatriz y tú, no es legal legal. Aunque es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y Beatriz quiere que pases el tiempo de gestación en su casa. Y no podría ver a nadie, ¿no? Nadie debe verte a ti. Quiero el doble de esa compensación. Os dije que era lista. Pensé que estábamos siendo a tu casa. Estarás mejor que en la ciudad. Ahí está, sí. ¿Qué es eso? Me estás vigilando. Mi amor, ¿qué pasó? Tú no estás bien. Yo no firme ser tu esclava. Y habría sido mucho más fácil ser madre de otro modo. Nah sea virgencita por escucharme. Por darme esta nueva oportunidad. ¡Gracias!